¡Va! Ok, hoy vamos a ver el lanzamiento, el pre-lanzamiento oficial en el día uno del primer Smart Contract en la cadena de bloques de Binance. Su nombre es Benevex, su lema es Let's go to the top, que significa vamos a la cima. Y es un contrato inteligente, un Smart Contract. Es un código digital que se utiliza para ejecutar acuerdos entre dos o más partes sin necesidad de intermediarios. La falta de intermediarios lo convierte en un concepto asombroso, ya que funciona automáticamente. ¿Qué ventajas tiene un contrato? Es autónomo, seguro, preciso, veloz, eficiente en costo, incorruptible y sin falsas expectativas. Lo que se dice es lo que se ejecuta, tal cual. ¿Qué es Binance? Binance es el exchange más grande del planeta, mueve más de 100 billones de dólares al día en activos. ¿Y qué es Binance Smart Chain? El dolor de cabeza más grande de Ethereum el día de hoy. Así de sencillo. Porque todas las DEFI, que son los proyectos más grandes, descentralizados, se están pasando todos a la cadena de bloques de Binance y eso va a provocar una ruptura muy fuerte en el Ethereum en un futuro próximo. Y así también abre las puertas a su cadena de bloques para poder ejecutar contratos inteligentes como lo que vamos a ver el día de hoy. Dentro de BNBX, ¿con qué moneda se va a trabajar? Porque si a ti te dicen Binance, se te viene a la cabeza BNB. Pero BNB como tal, si nos ponemos a pensar, es igual que trabajar con Ethereum, con Tron o con cualquier otro activo, por una simple razón. Porque independiente que se haga el mejor plan de compensación del mundo en sostenibilidad, las subidas de los criptoactivos terminan, literal, reventándote un negocio. ¿Por qué? Porque si alguien entra a un valor de 100 dólares, un activo, compra 10 monedas, se gasta 1000 dólares. Pero si esa moneda sube a 1000, este tiene 10 monedas y este tiene solo una moneda. ¿Quién va a ganar más dinero? Por la misma inversión. El que tiene 10, ¿por qué agarra todo ese porcentaje de beneficio? Porque él puso mayor cantidad de monedas con la misma cantidad de dinero a medida que pasa el tiempo. Ya nadie, y eso es lo que les voy a hablar, nadie lo ha hecho también, de tener un contrato en la moneda de Binance, Stablecoin, que significa que nunca varía su valor, de BUSD, o sea, siempre cuesta un dólar. Con eso, un usuario que entra hoy, en seis meses, o en un año, tiene exactamente las mismas probabilidades de éxito que nosotros que estamos hoy, siete días antes, escuchando esta presentación. Algunas personas me pueden decir, pero Binance, como tal, el token BUSD, ¿dónde lo puedo adquirir? Lo puedes adquirir, mira, yo vivo en Estados Unidos, y en Estados Unidos es complicado con el tema de Binance, no te preocupes, ábrete tu Trust Wallet, que te sirve como intercambiador, es genial, de ahí voy a hablar un poquito de ello, puedes abrirte un exchange en Coinsbit, o en P2P, y puedes conseguir BNB, BUSD, para poder comenzar tu contrato. O sea, todos mis pagos van a ser en BUSD, todo como entra, de la misma manera, sale. Y con eso tenemos una sostenibilidad increíble dentro del contrato, ya solo por eso. Ahora, de un depósito, como tal, del usuario, el 5% es administración y creación, son casi 20 personas trabajando, son el, me está tapando acá, pero me lo voy a guardar de memoria, 2% son bonos de liderazgo, 1% fondo de provisión, 10% indicación directa, y el 82% restante es para el pool global. En vez de un activo, aquí van a, todo es dólares, dólares, dólares. ¿Desde cuánto es el mínimo para comenzar? Desde 30 dólares. ¿Cuánto es el máximo? Y limitado. ¿Puedo reinvertir en mi cuenta? Todas las veces que tú quieras y cuando quieras. O sea, no tengo que esperar a que venza mi paquete para volver a, para poder aumentarlo, lo puedes hacer al siguiente día. Si ya lo quieres aumentar, lo aumentas. Pero, fíjense abajo, dice, seguro de tu primer depósito, inicial, válido, hasta diciembre 2021. ¿Qué significa? que tu primer depósito que tú hagas en el contrato, lo vas a tener asegurado hasta diciembre del 2021. y eso es asegurado en BUSD, que equivale a dólares, porque tú vas a entrar dólares y te van a salir dólares. Vamos a crear una academia para educarte de tal manera que estés en la tendencia de la digitalización de las criptomonedas y de los nuevos proyectos que vengan para que puedas y sepas cómo invertir tus ganancias de BUSD para ponerlo en un activo que pueda tener volatilidad para ir a buscar beneficios al mercado. Ahora, vas a tener un pago recurrente de un 0,5 a un 1% diario hasta llegar a tu 250%. ¿Por qué no puedo decir días? Porque es un día te pueden pagar un 0,5 otro día un 0,6 otro un 0,9 otro día un 1 otro de nuevo un 0,5 entonces no puedo decir la cantidad de días que tienes la tasa de beneficio y la tasa de retorno. Pero sí les puedo les puedo explicar las condiciones. La condición es por cada 50 mil dólares que ingresan al contrato aumenta un 0,1 para todos. O sea, en el día entraron 50 mil dólares a todos nos pagan 0,6 entraron 250 mil dólares en el día a todos nos van a pagar un 1%. Tú dices pero mucho sí porque este proyecto va a llegar a todo el mundo no es un proyecto chico es un proyecto único no tiene competencia fuera y tiene un algoritmo que también es un seguro para todos ustedes que dice lo siguiente cuando el contrato puede pasar los 2 millones 3 millones 5 millones 10 millones de dólares no hay ningún problema el problema el problema es cuando viene en retroceso que es difícil que llegue en retroceso pero tarde o temprano va a llegar el día del retroceso porque no existe el negocio y lo digo así con todas las las certezas del mundo no existe el negocio que tenga un un pago progresivo y que pueda durar 20 años pero este negocio lo que ustedes van a ver hoy fácil es mínimo 2 años mínimo y ya les voy a explicar el porqué ya pongámoslo en escenario estaba en 10 millones y empezó a bajar el pool empezó a bajar el pool hasta un millón y medio cuando llega el millón y medio el contrato tiene una orden y esa orden es que obvíe los parámetros anteriores y que empiece a pagar a todos un 0,3% diario con eso automáticamente ya te fuiste un par de meses más hacia adelante pero con la regla que si vuelve a superar el millón y medio sigue pagando el mismo 0,5 a 1% diario y vuelve con las mismas condiciones es increíble cuando tú descubres el mundo de los smart contracts y todo lo que realmente puedes hacer en programación es una belleza y una maravilla como tal bono de indicación directa no se queden con solamente saber que si yo ingreso una persona me gano el 10% cada vez que reinvierte la persona también me gano el 10% pero ahora no tienes que esperar que caduque su membresía para recibir el 10% pero hay algo más interesante ahí en este negocio de lo que tú retires una parte tú la vas a reinvertir de forma obligatoria en tu propia cuenta y va a entrar como nuevo depósito y como tú eres el patrocinador te van a volver a pagar una indicación directa nuevamente una y otra y otra vez como tal hasta cumpliendo todas las condiciones anteriores al 2.5 del depósito pero no es un pago de una sola vez aunque tu directo haya metido solo una vez y no haya reinvertido más cada vez que él retira de los bonos que él gana a ti te llega un residual si podemos llamarlo así que no tiene nada que ver con el Unilevel el primer Smart Contract del planeta que tiene carrera de rangos y con condiciones aquí el que quiera venir a hacer multicuentas les digo inmediatamente no puede sí pero yo me puedo abrir dos wallets sí pero si quisieras cobrar de tus niveles primero para que te sirva el volumen tienes que tener 15 directos segundo ahí vemos 20, 10, 10, 10, 5 hasta el nivel 15 si se dan cuenta donde está pagando mejor ahí abajo es en el nivel 6, 7 y 8 respectivamente donde normalmente y no normalmente en el 100% de los casos donde menos te pagan eso es en los niveles más más largos y aquí es donde más te estás pagando por lógica es donde tienes mayor cantidad de profundidad a nivel de crecimiento de tu negocio segunda cosa aquí corre el volumen de equipo aquí ya no hablamos como que ah da lo mismo el volumen da lo mismo esto no, no, no aquí estamos hablando de Network Marketing si ustedes creen que no se podía fusionar el Network Marketing en un Smart Contract la muestra viva de que sí se puede simplemente es querer si yo les dijera este es el plan de Organogol ustedes me dirían ah sí, está bueno el plan de Organogol porque literal eso es lo que queremos transmitir en redes de mercadeo fusionado con un Smart Contract cómo yo gano de mi primer nivel yo tengo que tener al menos un directo puedo tener tres, cinco, diez lo que quiera pero que entre todos ellos me sumen al menos trescientos dólares y ahí yo voy a cobrar por mi primer nivel para cobrar por mi segundo nivel al menos quinientos dólares tanto de equipo como de mis directos no hemos hablado de cuántos tu depósito en ningún momento he hablado de tu depósito tercer nivel dos mil dólares de equipo y mil dólares entre tus directos cuarto que son cuatro directos son seis mil dólares mil quinientos de tus directos y por último y por último porque hasta ahí no más llega el condicionamiento o sea tú con uno que entre con tres mil ya liberaste todo eso de una quince mil de equipo y tres mil entre tus directos ahora empecemos con los rangos nivel número seis treinta mil de equipo ¿qué es lo primero que tienen que hacer? desbloquear los quince niveles segundo traer la mayor cantidad de directos para empezar a hacer profundidad si desbloqueaste los quince niveles da lo mismo que el volumen se te esté generando en tus líneas doce, trece, catorce o quince todo automáticamente sube hacia ti para poder ayudarte con las calificaciones así que no véanlo con los números porque no tienen nada de locura fíjense bronce treinta mil de equipo porque los tres mil ya lo tienes silver setenta y cinco mil de equipo pero fíjense en el gol tienes ciento cincuenta mil de equipo pero ahora sí tienes un requisito que está arriba y dice claramente el volumen personal mínimo del rango gol en adelante es de tres mil BUSD o tres mil dólares por algo muy simple coherencia en tu negocio si tienes ciento cincuenta mil dólares en producción tu equipo ¿cómo no vas a poder llegar a tener una cuenta de tres mil dólares de forma personal? es como decir lo mínimo sé ejemplo con tu equipo y de ahí no hay ningún condicionamiento nada 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 con los tres mil libera de uno con los tres mil de directo te libera de uno tampoco es un candado tan fuerte pero es para ayudar a la sostenibilidad de todo el ecosistema y así llegamos a Platinium Rubí Esmeralda Diamante Blanco Diamante Azul Diamante Negro y Diamante Corona más conocido como Crown Diamond y al lado te vas ganando esos bonos que van directamente a tu wallet a través de un tercer botón de retiro van a tener tres botones diferentes de retiro acá ya les voy a explicar esa parte ahí vas ascendiendo con tus rangos ahí tienen los pines de cada uno claramente identificado por su colorcito su brillo su textura su piedra más de alguno lo quiere tener en la solapa quizás algún día en un evento lo mandamos a hacer y nos vamos a un retiro diamante para entregar y hacer reconocimiento esa es la idea créanme créanme que por eso existe un fondo de viaje y un fondo de provisión ahora este punto es importantísimo que lo entiendan cuando yo tengo mil dólares por retirar y tú eres mi sponsor ok vamos a hacer ese ejemplo si yo retiro mil dólares 500 BUSD van directamente a mi billetera de Metamask otros wallet inclusive de Clever Wallet en un 95% que si también se va a poder y el otro 40% se va directamente como que fuese un nuevo depósito a mi propia cuenta o sea me aumenta mi balance de mi propia cuenta por ende para el sistema es un depósito nuevo le va a volver a pagar indicación directa a tu sponsor en este caso cada vez que yo hago eso hago un retiro a ti te van a pagar nuevamente una comisión aparte del 20% que estás ganando por mi porcentaje de lo que yo genero o cobro diariamente pero ahora vamos a un punto importante bueno ahí tenemos 5 indicación directa 2 fondos de provisión 1 promociones 2 bonos de liderazgo y rango quiero invertir todo quiero hacer interés compuesto aprieta el que dice reinvest 100 y el 90% de eso se va directamente a tu wallet el resto se distribuye de la forma que estamos diciendo acá que queda dentro del contrato pero mantiene exactamente el fondo de provisión las promociones y el bono de liderazgo de rangos como tal ¿por qué? porque el bono de rango es una billetera ruta cerrada hay que alimentarla pero la alimenta los dos el 2% de los ingresos de las entradas globales y de los retiros globales también alimentan para poder generar el dinero de los rangos ¿ok? esto es una regla extraordinaria porque si tú piensas de esta forma a ver si en este minuto estuviéramos o yo tuviese por retirar 3 mil dólares en otro contrato o mil dólares en otro contrato yo recibiría los mil dólares inmediatamente pero acá tú recibes 500 y tú aportas 400 al contrato eso no es genial es extraordinariamente sostenible y sustentable y eso es único porque no lo tiene ningún otro contrato afuera de hecho ya he dicho muchas características que no existen afuera de hecho el código va a quedar auditado pero no va a quedar verificado porque no queremos que a los 3 días aparezcan 10 contratos igual al de nosotros afuera porque nos robaron el código montaron otro panel y levantaron la página no la exclusividad es nuestra armamos la comunidad y a los 30 días no hay problema ponemos el código el que esté esperando el código como tal va a estar abierto pero al tiempo correspondiente ¿cuál es con cuál se va a trabajar? Metamask para computador recomendable total la he utilizado bastante y funciona muy bien Trust Wallet es una billetera de Binance directamente y lo bueno de esa billetera es que uno de los problemas que tenía siempre la gente decía ¿pero cómo compro esta moneda? si yo tengo Ethereum aquí abajo dice DEC si me leen ahí en chiquitito dice DEC DEC es intercambio yo puedo intercambiar dentro de esa wallet cualquier moneda que esté presente en Binance todas las monedas están disponibles ahí lo único que tienes que agregarlas agregarlas es tan fácil como dice la rayita de arriba a las dos rayitas que están más arriba donde dice coleccionar y ahí agregas el token que tú necesites recuerden que la cadena de Binance que lo vamos a ir aprendiendo ya con algún entrenamiento más claro funciona con el BP20 BP2 hay otro que es el de como de Ethereum no me acuerdo el nombre en este minuto BR20 creo BR20 no sé creo que no me acuerdo mucho pero la que la cadena real de Binance USD o de BNB es BP2 después me van a entender todo esto porque es un idioma nuevo pero créanme que no es para nada complicado igual que se van a llevar una una oye quiero enviarle a una persona y me está pidiendo a Memo todos van a decir llamemos a Memo ¿quién es Memo? Memo es un protocolo de seguridad que tiene Binance que a través de un código QR se tiene que escanear para que te pueda dejar validar la transacción entre un usuario y otro usuario pero Truss Wallet utiliza Memo no porque es dentro de Binance y se transfieren entre ellos y no te pide el Memo pero hay otros que sí te lo va a pedir y ya van a entender lo que es el Memo más adelante como tal pero básicamente es una parte de seguridad un programa totalmente descentralizado cuando se llega al 250% después de acelerar los cuatro bonos tienes que volver a reinvertir aquí no acumulas si tienes balance cero no vas a acumular más balance la entrada mínima es de 30 dólares de ahí para adelante sin requisito no requiere tener referidos todos empiezan a generar a las primeras 24 horas y obviamente cuando llegamos al 250% reactivamos nuevamente para otorgar liquidez al sistema pero una cosa que realmente es espectacular y también único es el hecho que es BNT y que es BND recuerden que les dije que los tokens de Leon ahora se van a llamar BNT y la DeFi Lean se va a llamar BND pero no es que te van a pasar unos nuevos los mismos tuyos en una página tú las vas a intercambiar solamente y vas a salir de Tron para estar 100% en Binance de todas aquí no se regalan ni un token ni ninguna DeFi partamos de esa base hay muchos que pueden decir no sé yo lo recuperé claro pero tienen cuánto en token cuánto tienen en beneficio pero bueno da igual aquí solamente va a haber venta pública que significa que el 20% de todo lo que se venda a nivel global del token y de la DeFi va a ir directamente al pool del contrato y el otro 80% va para liquidez del token y 80% liquidez de la DeFi porque un activo financiero como una DeFi necesita de espalda financiera para poder funcionar de forma correcta entonces un 20% para el contrato un 80% se va directamente destinado a el cripto activo el supply es exactamente el mismo 21 millones y 14 millones y ya sabemos que el 20% es el producto que aporta liquidez al contrato como tal aquí podemos ver lo que es el roadmap que ya el roadmap como fue dicho roadmap en enero se hizo la entrega de los iDrop en este caso en febrero estamos haciendo lo que es básicamente se está trabajando ya en el proyecto DeFi para estar en abril con el proyecto arriba ya con exchange con todo o sea queremos acortar por lo menos dos meses el proceso encontraría genial si estamos para fines de abril o principio de mayo como máximo con todo arriba eso va a ser espectacular si viene una comunidad muy grande muy grande este negocio va a hacer ruido afuera y como tal queremos agilizar para que la comunidad pueda beneficiarse tanto de BNT como de BND en el periodo de tiempo una novedad muy importante queremos aplicar lo que es una criptoacademia esta criptoacademia vamos a seleccionar muy bien quienes van a ser las personas pueden ser socios o no socios vamos a ver afuera y encontrar gente de primer nivel que pueda otorgar todos sus conocimientos para que puedan entrenarnos ayudarnos decirnos cuáles son los proyectos de tendencia por qué invertir en esta DeFi por qué invertir en esta en esta no me refiero acá directamente sino que puedan tener un conocimiento global de todo lo que es este mundo aquí no es solamente una monedita o un tokencito aquí hay mucho dinero de por medio en la cual la intención siempre va a ser que tú puedas estar al tanto de todo eso que está sucediendo y que va a suceder la criptotarjeta van a tener embudos personalizados de primer nivel como ustedes ya conocen masterclass seguimos con la masterclass pero agregando también lo que es criptoacademia y el servicio de copy trading para todos los anteriores y para los nuevos aquí corre desde mil y los anteriores se les respeta como tal sus 12 meses respectivamente y tú estás listo para subir la cima espero que sí pero si piensan que esto es todo también hoy día como es el pre vamos a compartir algo interesante un momentito antes que compartas vamos a ver hasta este momento cómo va la comunidad ok vamos a ver de pronto no la quieren ver no de pronto no lo entendieron ni de pronto no les interesó entonces vamos a preguntar en el chat antes de a ver voy a abrir el chat de 0 a 10 si no has entendido al 100% no importa igual lo vas a entender ahora con la grabación que te vamos a mandar cuánto le pones a esta oportunidad y ser parte del ecosistema de Binance de 0 a 10 vamos Emilio dice 10 Sara Peñarate 10 qué gusto Sarita verte 10 10 10 Boris 11 10 10 10 10 José 8 perfecto 6 Eulice 6 perfecto 7 5 10 10 10 10 perfecto el 90% 10 hay algunas personas del 5 del 6 seguramente es porque todavía no logran captar la idea o simplemente porque de pronto no les puede interesar pero bueno más de 6 estamos súper Fabián está 3 Fabián explícanos el por qué 3 de pronto no lo entendiste o si no te interesó pues no es el lugar para ti pero lo más probable seguro que no lo has entendido a mí y a todos nos ha costado la primera vez captar espérate que me vayas entendiendo te va a encantar listo 7 pero voy a invertir es como decir no entendí mucho pero me dejo guiar e invierto solo ganando voy a entender el negocio le iré a entender adelante Esteban ok de hecho vamos a seguir dándoles conferencias esta semana nos toca maratón así que vamos a estar todos los días para que puedan reforzarse muy bien y lleguemos al lanzamiento del día martes con la mayor capacidad con la mayor visión vamos a compartir después de esta reunión ahí va a ser un anuncio Juan Ramón para que puedan tener material también para poder desarrollar su negocio en este en el los días más importantes de negocio es un pre lanzamiento grábense eso es el día más importante es tu pre lanzamiento en el negocio entonces este es tu back office o así va a ser tu back office tu oficina virtual nuestro lema aquí todos partimos como partner al que no le gusta este logo está hecho especialmente para que no te guste para que rápidamente lo puedas cambiar por alguno de ellos recargues energía que en este caso es el volumen y cuando llega a 100 simplemente este va a pasar acá y aquí va a decir bronce pasa este hacia arriba el esmeralda diamante azul y así sucesivamente va a pasar al rango cuando se vayan completando los niveles de aceleración por parte del volumen de la generalización del equipo aquí hacen el depósito como tal depósito mínimo 30 dólares máximo ilimitado más el fee el fee ¿cuánto es el fee? 50 centavos 70 centavos como máximo en lo que es la entrada al contrato las transacciones son extremadamente económicos económicas 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 son muy 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 buenas aquí armas como tú quieras 17 mil 770 y listo vas apretando los botones y reseteas solamente tienes metamás y truce wallet ¿qué estadísticas tienes del contrato? lo que ha ingresado el contrato tienes el balance tienes lo que han retirado tienes sabes cuánto hay en la billetera para los para los rangos cuánto hay de fondo de provisión para el seguro sabes cuánto hay para los viajes etcétera y acá en tus estadísticas personales aquí es donde aplica el seguro este monto de aquí no se va a mover nunca el día que ingresas queda grabado es como hacerse un tatuaje queda grabado en tu piel pero en tu piel virtual de tu negocio donde estos tres mil por ejemplo independiente que tú hagas otro depósito otro depósito el que queda grabado es este siempre al igual que tu fecha en la cual comenzaste el contador de las 24 horas la multiplicación de 2.5 es desde hasta un 1% diario ahí hago una simulación direct referral mucha atención con este bono mucha atención con este bono los que trabajen realmente y sean duplicadores ojo con este bono que los va a sorprender matching bonus muy bueno también leadership ahora ¿por qué tienen tres botones? uno la regla del 50-40 uno la regla de 90-10 y este no tiene regla si a mí me llegan mil dólares porque llegué a ese rango rank se va directamente al a tu wallet sin ningún condicionamiento luego tenemos aquí para que la gente siempre vea lo que son como son las reglas de distribución obviamente va a estar en español en inglés y en portugués de hecho ya están listos los tres idiomas aquí va a ser la venta directamente del token y la DeFi por ahora esto es un figma no les puedo compartir acá porque es cómo va a ser su back office aquí debes suscribirte ¿para qué? para poder tener acceso a los bonos de rango nombres correctos correos correctos whatsapp correctos y tu billetera correcta porque es aquí donde te van a premiar como tal cuando ve a la wallet va a saltar un alerta y van a decir la billetera tanto acaba de calificar al rango platinum ok llegó a platinum como tal y eso se sabe por la wallet y por el panel de rangos aquí el monto del depósito en el tiempo aquí lo que has retirado y acá abajo tenemos datos bastante interesantes que necesitamos lógicamente cuando estamos haciendo carrera de rangos la cantidad de invitados personales que tienes el monto del depósito de todos tus directos este es un datazo que antes nos hubiese cantado tener este dato saber cuánto realmente hay invertido en tu primera en tu primera línea la cantidad de socios que tienes donde en los niveles que hayas desbloqueado total de depósito de tu estructura de lo que hayas desbloqueado de los 15 niveles recuerda que desbloqueas un nivel con un directo no importa si es de 3.000 o es de 30 y el total de la comunidad que hay dentro del sistema con eso no necesitan ningún dato más ni la estructura ni el de la derecha ni la izquierda porque eso está todo dentro de la blockchain así que todo está bien configurado tienes el canal de Telegram tienes de inglés de español el fondo de provisión del 3% para promoción el 1% ¿qué son estos botones? ir directamente a la blockchain smart chain de Binance para revisar efectivamente los movimientos que se están haciendo en las billeteras esta es una billetera root como les mencioné anteriormente que al igual que la del balance del contrato absolutamente nadie en la tierra la puede tocar estas sí se pueden tocar y lo tenemos que decir porque es algo lógico ¿cómo vamos a pagar una promoción si no se puede tocar? ¿cómo pagamos? si a alguien hay que asegurarle algo si no se puede tocar estas sí se pueden tocar ¿ok? y lo decimos públicamente porque no me gustan las mentiras me gusta decir las cosas como son pero lo que vamos a hacer con estos fondos todos los días se va a pasar a una sola billetera y esa billetera va a ser una billetera en BNB que la vamos a poner pública ahí para que todos los días ustedes vean que lo que ingresó acá efectivamente solamente se fue a esa billetera para ir aumentando el activo porque el principal activo que es Binance Coin o BNB más conocido tiene una proyección muy grande para este año perfectamente llegar a los 1500 2000 dólares entonces mientras más fondos de provisión tengamos en BNB y mientras más fondos de provisión tengamos para viaje para las promociones mejor para todos porque podemos hacer un retiro más grande en un lugar más grande y a su vez cuando llegue a pasar algún día el tema de la provisión aquí tenemos para poder aportar pero multiplicado muchas veces para ayudar pero esas billeteras como les dije aparecen en la parte del panel de arriba de lo que es el contrato ok donde la que se esté ejecutando ustedes la van a ver en vivo y en directo aquí todos los días básicamente eso es por mi parte Juan Ramón agradecer a cada una de las personas no sé si alguien quiere compartir experiencia que les pareció los líderes los que vienen ya para atrás Fabián no sé ahí Juan Ramón tú eres el el encargado de ahora en adelante adelante Juan Ramón te doy la pelota de ahora en adelante ya me luchaste sí sí hay que trabajar duro todos estos tiempos porque es el momento de ponerse al hombro el trabajo y para darle para adelante bueno hay algunas preguntas ok dicen bueno Emilio el tema de estas estrategias las vamos a revisar y vamos a fomentar si es que es genérico o si de pronto cada equipo lo va a hacer muy personalizado cuando va a haber una presentación en inglés estamos coordinando para que ya podamos mostrarles la presentación en inglés y sumarnos listo pero si tienen líderes importantes pues nos pueden pasar la voz y privado les hacemos presentaciones con nuestro productor Joao Ramón Esteban eso creo que va para ti sería bueno estudiar la billetera de Binance SmartChange en PC Esteban la tengo que probar que hoy día me la pasó Joan que es una billetera de Binance pero tendría que hablar con programación una vez que la tenga configurada para ver si aplica o no aplica ok Vito Redel dice lo que no me gusta es no va a estar verificado para cualquiera para que cualquiera lo pueda utilizar no vamos a entregar un video de 10 minutos donde vamos a mostrar en el código en un video con un auditor como tal leyendo desde la línea 1 hasta la última línea del contrato toda la transparencia del contrato de hecho es un contrato que queremos subirlo a DatRadar para hacer el primer Smart Contract en Binance pero no lo auditamos el primer día no lo verificamos el primer día solamente porque no queremos que nos plagien el proyecto de entrada solo por eso para proteger todo el recurso que estamos haciendo porque si no en 3 días salen copias y finalmente se convierten en scam y obviamente vamos a alimentar a weepers que están por ahí haciendo copias y copias ok bien esto Vito ya con eso igual creo que respondo a tu pregunta ¿desde qué monto se puede hacer interés compuesto? el interés compuesto desde lo más mínimo te va a coger el interés compuesto ¿por cuánto tiempo es cada depósito en el contrato? no tiene tiempo porque son montos un día puede ser 05 otro 06 otro 1 es variable perfecto no nos piden ningún documento Guillermo es un Smart Contract descentralizado y no necesitas un documento como tal preguntas chicos para dar pase a algunas personas que estoy subiendo como co-anfitrión para que nos comenten un poco qué vieron cómo están revisando la información qué previenen ok de acuerdo a eso vamos a a ir generando confianza digital recuerda ustedes son los primeros 104 personas primeras latinos en el mundo que se está enterando de esto y de aquí vamos a avanzar obviamente con mucha mayor fuerza ok ahí va Esteban otra pregunta para ti por favor conséntrate en el chat mientras estoy subiendo algunas personas cuál es el canal de YouTube ahí vamos a pasar todas las redes sociales ahora al final les voy a mostrar puedo ser cualquier puede ser cualquier tarjeta de cualquier banco no entendí la pregunta me gustaría volver a comentar las transacciones de los tokens o estos nuevos el pdf lo van a estar compartiendo el pdf lo compartimos ahora va a anunciar Juan Ramón cuando hacemos eso ok listo yo intento generar cuentas de Binance pero ok ok eso lo vamos a lo vamos a revisar más las partes técnicas el contrato dura hasta que llegue 250% ¿cierto? de ahí se renueva automáticamente y con tus propias reinversiones se puede ir moviendo ok 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 perfecto señores bien vamos a dar pase de algunas personas que han venido siguiéndonos cuando nos conocen y obviamente saben que estamos siempre dando la cara mostrándonos en las buenas y en las no tan buenas porque recuerden el proceso que acabo ya de hablar y ya no lo voy a mencionar porque hoy a las 4 de la tarde dimos un zoom a todos los europeos y nos hicieron muchas preguntas a veces ácidas y siempre dando la cara y mostrándonos ok y hoy es el primer y único día que vamos a hablar también del anterior contrato y dando la cara y mostrándonos de aquí para adelante todo es en construcción y si tienen algunas dudas condáctense con sus líderes principales y ellos se van a conectar con nosotros ¿qué nos dice Armando Dufao? él acaba de ingresar 6 mil dólares al anterior contrato pues si él está vamos a escucharlo muy cortitos por favor para que las personas puedan ver cómo están visionando esta nueva oportunidad adelante Armando ¿de dónde nos saludas y qué tienes que decirnos? hola Juan Ramón Esteban aquí de Los Ángeles de Estados Unidos bueno sí como acabas de decir por no fijarme realmente en cuánto estaba el pool ya del contrato anterior pues yo este le metí 100 mil trunks el sábado precisamente 6 mil dólares ya cuando me di cuenta vi que estaba totalmente bajando me comuniqué con Esteban y pues bueno le dije a Esteban que habían ingresado los 100 mil trunks y me dijo no te preocupes vamos a ver qué hacemos eso me dejó tranquilo con lo que me comentó pero bueno eso ya pasó y vamos para adelante y digo voy a tener cooperación con la DeFi he seguido mucho la DeFi y sé cómo trabaja la DeFi y tengo otro otro este otro token DeFi que me está dando buenos dividendos entonces me quedo tranquilo con eso ahora respecto a este nuevo pues Benvenx Benvenx ¿cómo se llama? Benvenx Fabuloso realmente lo veo muy bueno muy bueno sobre todo porque está dolarizado entonces eso es lo que realmente va a dar sustentabilidad y pues vamos con todo vamos con todo así con este contrato como pues yo tengo ya con ustedes todos los contratos o sea desde que empezaron prácticamente y aquí estamos aquí estamos fieles ¿no? porque sé que siempre responden dan la cara entonces eso es muy importante para uno porque yo he perdido mucho dinero en otros sistemas que pues realmente no conocí nunca a las personas ¿verdad? y aquí estoy seguro eso es lo importante gracias Juan Ramón y gracias Esteban perfecto muchísimas gracias Armando desde Estados Unidos nos vamos a Perú César Ramón ¿qué tienes que decir? los súper cortitos porque vamos a tener la participación de Edgardo con nosotros quien también es nuestro otro socio obviamente para que lo puedan escuchar conocer y ver cómo estamos expandiendo este negocio adelante César hola hola ¿cómo está? buenas noches Juan Ramón Esteban ¿qué tal? nada simplemente resaltar la responsabilidad y la visión que tienen ustedes repito nuevamente insisto lo que ustedes están haciendo no lo hacen pensando en un 10-20% lo hacen pensando en la masa y justamente la masa es la comunidad lo que va a hacer crecer este contrato desde ya les digo a todos los socios a todo mi equipo que estamos en buenas en buenas vamos para adelante que no nos pase lo que nos pasó en el anterior contrato esperar muchos días estamos en el pre-lunch y así que esto ni bien comienza empecemos con toda porque es ahí donde vamos a sacar el máximo beneficio a todo este contrato nuevamente Juan Ramón y Esteban gracias por toda esa visión que nos dan y vamos que vamos gracias César nos vamos hasta Colombia con Fabián Fabián que tienes que decirnos como estás viendo como estás visionando lo que se viene y después nos vamos con Guillermo y finalmente con el extraordinario de Tegardo adelante Fabián hola hola Juan Ramón familia muy buenos para todos nada primero que todo decirles o bueno darte agradecimientos a ti Juan Ramón Esteban porque justamente lo que decíamos hace un momento acá no solamente venimos a ganar dinero sino aprender y quiero decirles que con Soksha he aprendido muchísimo de hecho hoy tuvimos como muchos días muchísimas presentaciones a nivel de liderazgo de emprendimiento de muchísimos temas y el conocimiento es poder entonces los invito a que realmente nos apersonemos de los negocios y nos eduquemos que es lo más importante un dato importante bueno primero que todo sobra decir realmente que estamos listos trabajando a toda máquina tengo en este momento incluso acá Juan Ramón apoyándolo para que me colabore con el PF en inglés porque tengo los de inglés súper ansiosos de ver cómo es que funciona Benevex y recordarles algo muy puntual estudiamos el proyecto tenemos todo ese día de prelanzamiento vamos a darle con toda primera regla del inversor sepamos realmente cómo funciona o tengamos una idea de en qué estamos poniendo nuestro dinero ¿sí? es una idea para que lo tengamos siempre presente y nada gracias vamos con toda a sacarle todo el potencial que tiene esta gran tecnología como es blockchain contratos inteligentes y las criptomonedas que llegaron para quedarse y cambiar muchísimos días incluyendo claramente a la mía un saludo para todos perfecto mi Fabi muchísimas gracias no se vayan que al final les voy a mostrar algo súper interesante ¿ok? algo no se vayan en un minutito más bueno vámonos con Guillermo Guillermo acá tenemos dos perfiles el network y el inversionista ¿ok? y el híbrido también vamos Guillermo ¿cómo estás viendo después de haber hecho una inversión de casi 12 mil 12 mil dólares en el anterior smart contract ¿cómo estás viendo Benevex? bueno hay dos Guillermos en sala ¿te refieres a mí o al otro Guillermo? sí Guillermo Hotter la verdad la experiencia que he tenido en el antiguo contrato muy buena de verdad formidable he sido uno de los primeros que entré me fue muy bien muy buena la visión que tuvieron pero definitivamente el Benevex que han sacado me saco el sombrero porque así es ¿no? así son los negocios así es la experiencia siempre hay fallo y error y creo que acá han aprovechado en poner bajo la experiencia que han tenido todas las cosas que hacen a este contrato un contrato sostenible la verdad muy impresionante la idea es bueno que no lo cuelgan todavía es importante que no cuelguen nada todavía unos 3-4 meses porque si no a la vuelta se lo van a copiar y la verdad a todos los que están en sala sé que algunos ya son socios antiguos sé que hay nuevos simplemente decirles de que acá tenemos una gran oportunidad y no solamente por el contrato y discúlpame que me explique un poco sé que has dicho que seamos cortos pero quiero decir que no solamente es el contrato lo que está acá sino las personas que están detrás y realmente desde que los conozco a Esteban y a Juan Ramón la verdad me he quedado impresionado con la calidad de personas que son son personas que siempre están pensando en el bienestar común no solamente no es un bienestar sino un bienestar común en el ayudar a la gente y saber sacar a la gente de los problemas económicos que podrían tener ahorita y que hay muchos que tienen problemas económicos siempre están a la vanguardia de buscar algo nuevo están a la vanguardia de las tendencias modificando para que salga algo bueno en ayuda de todos y eso para mí es lo que más vale gracias Esteban gracias Juan Ramón siempre estoy ahí con ustedes y siempre admiro y valoro mucho lo que hacen por todos muchas gracias Juan muchísimas gracias Guillermo y también esos sentimientos son recíprocos bien antes de pasar con Edgardo les doy como primicia porque en la tarde no lo hice porque no lo teníamos listo ya tenemos nuestra fanpage en Facebook con mucho contenido que ahora les voy a pasar el enlace y después que ustedes se ingresen pueden ya comenzar a pasar a sus contactos a sus prospectos para que vean la información de valor nos vamos a Instagram también ya tenemos en Instagram porque vamos a hacer historias vamos a hacer los resultados y todo lo que tiene que ver y después de este webinar voy a subir a YouTube el equipo va a subir el webinar de la tarde y la de hoy de una manera así informal después ya vamos a subir edición y todo para que así ustedes puedan ir avanzando con los prospectos y ganando tiempo hasta antes fíjense señores están viendo un canal vacío cero kilómetros cuando han presenciado eso y hoy lo van a tener aquí tienen ya los enlaces para que puedan comenzar a suscribirse comenzar a compartir información y avanzar ok también les puse el enlace de Telegram para poder comunicarnos sin más ni menos vamos a dar pase a Edgardo Valdivieso está en los Estados Unidos o está viajando pronto está yéndose a Dubai y él va a expandir el mercado inglés para que nos cuente un poco el Danilo muchísimo éxito un tema de los Smart Contract para que pues también nos comparte su experiencia y cómo vamos a comenzar a expandir el primer Smart Contract en el ecosistema Binance adelante Edgardo y después de Edgardo nos vamos a un video de meditación para que con eso les destape la cabeza adelante Edgardo hola hola mi gente saludos desde Las Vegas bueno Las Vegas dice este estamos súper súper contentos lo que viene siendo este contrato nuevo porque está bien estructurado para que estemos aquí por un buen rato con plan de carrera con premios con bonos con todo todo lo que nosotros hemos esperado para toda la comunidad de lo que viene siendo de lo que ya hemos venido trabajando ya por siete meses ¿no? Entonces este estudien bien lo que viene siendo el el modelo de negocio que tenemos con Binance somos los únicos no hay nadie nadie más nadie nadie más los únicos aquí ahorita hablando con el mercado asiático todo Latinoamérica solo le dices que vamos a estar con un contrato de cliente que viene siendo con Binance y todos todos les interesa yo he estado hablando con muchísimos líderes muchísimos líderes de todas partes del mundo y todos están emocionados con su gente con su comunidad entonces Juan Ramón Esteban Esteban excelentísima presentación saludos a cada uno de ustedes ok saludos perfecto muchísimas gracias a todos unirse al canal de Telegram y les voy a dejar con este video ok para que puedan analizar pensar cada vez que yo lo vi dos veces Esteban también lo vio y obviamente era algo algo que realmente te llega al corazón como se dice al corazón a la mente y a donde tú quieras hacer es una persona que conocemos da mucho contenido de valor así es que disfruten la otra presentación cuando la tenemos Esteban mañana o jueves mañana no descansamos mañana jueves mañana hasta lunes corrido ok perfecto vamos a estar entonces mañana a las mismas a las mismas horas ok disfruten este contenido y que estén bien que me digan las veces que quieran fracasado pero no frustrado jamás jamás voy a sentir culpa por haber intentado mis sueños así la cague de forma descarada de forma descomunal yo no me arrepiento de intentarlo una y otra vez porque pues no hay una ruta clara sin tropiezos no la hay este camino lo estoy haciendo todos los días yo junto a los míos es hermoso atreverse y equivocarse también pero hay quienes están estáticos pasivos esperan que algo bueno les suceda mañana son hijos del futuro mientras que el presente se les muere en las manos están esperando el momento perfecto y nada del mañana nos pertenece despiertan día a día pensando solamente en el mañana es que estar en el presente pues duele y duele cabrón por eso hay que ser tercos para salir del desánimo y batir las alas en un nuevo vuelo siendo tercos como el mar que se entrega a la orilla de noche y de día hay dos momentos en la vida en donde todos recordamos pues al ser humano cuando se da por vencido o cuando tercamente se aferra no aceptar el papel de la derrota y por consecuencia supera su fragilidad siendo fuerte y resiliente no aceptando el diálogo de la víctima valiente y esforzado sembrador demandante que vive con la fuerza del carácter y se forja un camino a voluntad propia oye estos tipos hacen joyas con su sacrificio y esto revela la grandeza de su espíritu no y claro que hay días crisis de dolores obstinados días que se vuelven difíciles donde los pensamientos nos apresan pero jamás jamás tenemos que olvidar quedarnos por vencidos pues no es una opción los inquebrantables no nos rendimos porque no queremos y ni por un segundo pensamos en detenernos a pesar de tener en contra todas las opiniones aceptamos que hemos perdido batallas pero seguimos seguimos sin ser vencidos porque siempre hay un motivo para estar orgullosos de lo que uno hace aunque solo sea la satisfacción de haberlo intentado ¿no? no existe la culpa por soñar por intentar un poco más intenta una vez más resurge una vez más en ti yace esa incomprensible terquedad de buscar la forma de mejorar a cada instante y querido si no sucede la mejora pues no pierdas el anhelo ni el deseo ama con recelo la terquedad de no claudicar porque es evidente que hay un lugar en la mente de todos nosotros pues que tenemos un gigante que nos empuja a ser consecuentes a mi me parece asombroso a esas personas que se entregan en lo cotidiano yo aprendí a ver a mi madre con perplejidad demostrando el amor que le tiene a la vida su entrega me saca de una realidad y me lleva a otra mi esposa me enseñó que hay una historia de gloria futura en donde el sueño de libertad se hace realidad ustedes me hacen no parar los amo ustedes también me han salvado esta sana terquedad verdad en donde uno encuentra el genuino intento de mejorar esta sana terquedad el corazón por amar la vida y sus bemoles esta sana terquedad de mantenerte firme estoico con la actitud inamovible en el dominio de las circunstancias siendo sabio en obediencia de las reglas morales de la vida la terquedad no como rebeldía sino como la revolución ante las dificultades de la vida la terquedad encausada sin duda lleva un gran valor yo no me sé rendir y mucho menos cuando en verdad estoy queriendo y siempre estoy queriendo siempre estoy insistiendo proponiendo que acaso esto es terquedad o esperanza en verdad no lo sé pero lo voy a seguir haciendo y si la terquedad me abandona y me ruega que me detenga amenazándome de que ya no podré soportar una herida más pues el corazón le ha de explicar que solo tengo una vida y no tengo otra para volverlo a intentar por eso tengo fe porque en mi fe residen mis sueños y es mejor perseguir los sueños con una obstinación inquebrantable así que oiganme bien haremos a las piedras tropezar porque no queda otra que ser terco cuando en la vida es tu única opción serlo amanecer tras amanecer empecinado a no renunciar hasta que hayamos logrado la victoria no sabemos cuando llegará la victoria y si no llega por tercos iremos a ella llegaremos a ella va a ser acorralada la victoria porque no somos de los que esperan la victoria sino de los que van la buscan la conquistan inquebrantables brother una vez más podré estar roto por fuera pero mira de una sola pieza por dentro querido capisci y lo dijo capisci así es que vamos a avanzar solo voy a mostrarles mañana los que hoy entraron a un desafío ok mañana es el día 2 el día 2 del desafío de 3 días crea tu marca personal en el negocio obviamente las personas se van a unir a ti por tu marca recuerda y si no tienes una marca personal pues no existes en internet entonces mañana es el día 2 están invitados 11 de la mañana para todos los equipos de social que estés bien disfruta tu noche hasta mañana vamos que vamos gracias 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 Gracias.